A partir de la fecha, el Hospital de Sonzón oferta los servicios de Mapa y Holter, dos exámenes diagnósticos que se realizaban exclusivamente fuera del municipio. Uno de estos exámenes, por ejemplo, tiene una duración de 24 horas, lo que obliga a los pacientes, además del desplazamiento, la estadía en Medellín, Río Negro u otra ciudad. A partir del 19 de septiembre, iniciamos con dos ayudas diagnósticas en el Hospital de Sonzón, como lo son el Mapa y el Holter. El Mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el Holter es parecido a un electrocardiograma. Estos dos exámenes tienen una duración de 24 horas. Gracias a este nuevo servicio, nuestros usuarios van a evitar el desplazamiento hacia la ciudad de Río Negro o Medellín a realizarse estos procedimientos. Esto ayuda a que nuestros usuarios tengan un mejor control de sus patologías cardíacas, así mismo poderles adecuar el tratamiento o ajustarlo a sus necesidades según los reportes. Antes estos servicios no se prestaban en el hospital y ahora ya los estamos prestando. ¿Cómo podemos conseguir la cita? Debemos acercarnos a atención al usuario con el anexo 3 y la autorización de nuestra EPS. Y nosotros los llamamos para poderles agendar el día en el que se les va a realizar el procedimiento. Estos nuevos servicios no solo beneficiarán a los pacientes de Sonzón y sus áreas rurales, también a quienes viven en Argelia y Nariño, ya que no deberán desplazarse más allá de Sonzón. Por el momento tenemos contratados MAPAS y HOLTER con nueva EPS y Sabia Salud, que son las EPS con mayor cantidad de afiliados en el municipio. De igual manera también se presta el servicio particular. Contamos con cuatro equipos, dos de MAPAS y dos de HOLTER. Aproximadamente en un mes podremos realizar entre 100 y 120 procedimientos. La invitación es a que todos los usuarios que tengan autorizaciones pendientes para realizar estos procedimientos se acerquen a solicitar su cita. Es realizado por profesionales de enfermería y la lectura es realizada por cardiovida. Las personas que tengan estos exámenes pendientes se pueden acercar al Hospital San Juan de Dios y realizar el respectivo trámite para la cita o acercarse a la EPS para que esta entidad pueda asignar la consulta para Sonzón.